Acompaña al turistólogo en la ruta de Miss Universe, visitando Piñones, Loiza, Río Grande y Canóvanas el 27 de noviembre. Llama al 787-960-0778 y reserva a Tukiti. Llegaron los saludos de Santa, Santa. Santa, usted me cae tan y tan bien que le voy a dar un minuto. Mira, cámbiame eso, Cintia, de 30 segundos, pónmelo a 60 segundos ahí. Santa es el mejor, Santa es el mejor. Santa es mi amigo. Santa, te envié la cartita de lo que quiero. Qué bueno, qué bueno. Que lo quiero ya para... Cambiojo, digo, perdón. No se preocupe que el regalo ya está, regalo ya está. Me estoy portando bien. Me está portando muy bien. Me estoy portando bien. Vámonos, Marcos. Primero que nada tenemos a Aníbal González, el niñito Aníbal González que cumplió años, está enfermito. Delma Martínez de Villalba, Ángel Ricardo Rivera, Genilés Sierra, Carlos de León, Caridad Álamo. Oh, Miss Méndez, Quilmari y Moriel, Sierra, Estefany, Emely Figueroa. Cambie, señor. Por favor. Yo tuve hoy en Manatí, saludos a toda la gente de Manatí que me recibieron con mucho amor, con mucho cariño. Muchas gracias y si quieres a Santa con el trineo de Santa, puedes llamar al 313-1714. Mira, llámalo para contratar, aprovecha, 787-313-1714. Santa, yo voy a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo con el OpenTale Show. Vengo ya. ¡Puede incapitado! ¡Vale, Gigi! Vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo ya. ¡Es un problema importante!